El Hospital Universitario del Caribe, que está bajo intervención de la Supersalud, con la ayuda del Ministerio de Salud y de la Gobernación de Bolívar, proyecta la adecuación para 48 camas UCI y 152 para hospitalización. Por su parte, la Alcaldía dotará de ventiladores y monitores. El Centro Asistencial cuenta ya con 14 cubículos listos para ser dotados y convertirlos en camas UCI, una labor que exige el mayor protocolo de protección para el personal de salud y de quienes intervienen en la remodelación. Estas acciones se suman a la estrategia que tiene el Gobierno Nacional y la Superintendencia de ampliar la capacidad instalada del país para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!